Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de Prensa Libre punto com Muy buenos días, bienvenidos a este su primer segmento de Todo Deportes a través de Prensa Libre Televisión. Iniciamos con lo que es la portada de Prensa Libre Todo Deportes de este jueves 3 de septiembre. Destacamos la ceremonia de reconocimiento que se le hizo a los 10 atletas que ganaron medalla en los pasados juegos Panamericanos de Toronto, aunque los grandes ausentes fueron los gimnastas Jorge Vega que ganó oro en piso, gana Sofía Gómez que ganó bronce también en piso y el marchista Eric Barrondo que ganó plata en los 50 kilómetros marcha. Esta es parte de lo que es la portada de Todo Deportes de este jueves 3 de septiembre donde destacamos esta emotiva ceremonia. También Guatemala despierta este día con buenas noticias, pues previo al duelo de mañana frente a Antigua y Barduda en la tercera fase de la clasificación rumbo a Rusia 2018, la bicolor ascendió 10 puestos en el ranking mensual de la FIFA que se publicó este jueves. La selección dirigida por el argentino Iván Franco Sopeño se encuentra desde ayer en Antigua y Barduda donde con el objetivo de obtener una ventaja en el partido de ida con ello tener más seguridad en el partido de vuelta para avanzar a la cuarta fase de la eliminatoria. Guatemala en la clasificación mensual publicada el pasado mes de agosto se ubicaba en el puesto 108. En otra información, como vemos, el internacional croata Luka Modric fue interrogado por inspectores como parte de una investigación de corrupción y fraude fiscal en el que se le acusa al presidente ejecutivo del Dínamo Zagreb y según publicó este día la prensa croata Modric, cuyo testimonio es considerado crucial. También en otra información, Chris Froome se retiró el jueves de la vuelta a España tras fracturarse el pie derecho. El dos veces campeón del Tour de France y dos veces subcampeón de la vuelta dijo en su cuenta de Twitter que se rompió el hueso navicular. Por eso no va a participar el británico en esta competencia internacional. Acá vemos donde estaba participando imágenes con algunos aficionados atendiendo en esta vuelta a España. Hasta aquí esta es nuestra primera entrega, continúe en compañía de Prensa Libre TV.